Hola amados seres de luz, la tirada de hoy se llama ¿Por qué se fue? ¿Qué lo llevó? ¿Qué la llevó a alejarse de mí? ¿Qué sintió en ese momento que se fue? Amado ser de luz, te mencionaré en momentos determinados, bueno en toda la tirada, lo que esta persona piensa. No quiero decir con esto que esto sea verdad, porque me estoy contactando con su alma. En momentos también como esta tirada es para muchas personas, puedo también estar hablando de ti, puede resonar contigo. Ok, recuerda que esta tirada no tiene fecha de caducidad, se activa cuando la veas. Comencemos, recuerda es una opción 1, opción 2 y opción 3. Concéntrate, le puedes poner pausa al video para concentrarte mejor. Ok, opción 1, opción 2 y opción 3. 3, 2, 1. En el nombre, poder y autoridad de la presencia de Dios, yo soy dentro de mi corazón. Te invoco, amado Arcángel Miguel, amado Arcángel Rafael, para que me muestren la verdad. Aquí y ahora, aquí y ahora, en este instante, para el bien de todos, muchas gracias. Que así sea, así ya es. Opción 1, opción 2 y opción 3. 3, 2, 1. Comencemos, opción 1. ¿Por qué se fue? ¿Qué lo llevó, qué la llevó a alejarse de ti? ¿Qué sintió en ese momento? Se fue persiguiendo una ilusión. Un sueño. Algo que solamente él o ella creía. No tenía el apoyo de otras personas. Por lo menos, eso sentía. Es como si todo el tiempo haya estado combatiendo a esta persona, ese anhelo que tenía. Esa ilusión, ese sueño, lo que podía llegar a ser, a ser él o ella. Cuando conociste a esta persona, como que había dejado ir ese sueño. Pero es como si haya absorbido tu buena energía, como que esta persona logró bastantes cosas a tu lado y se armó de valor. Y de energía tuya, me está mostrando para seguir creciendo y empezó a creer en él o en ella. En él o en ella misma. Se sintió capaz de ir por todo lo que soñó en su vida. Las leyes terrenales no creían en su sueño. La verdad, tenía muchos, o sea, se dice sueños, tenía ilusiones, mas sin embargo no eran nada estables, no eran nada creíbles. Me muestra que muchas veces tú le hablaste con la verdad y pensó a esta persona que era envidia o que le quería dar para abajo a su energía. Realmente se sintió muy poderoso, muy poderosa a tu lado. Me muestra que la hiciste, lo hiciste sentir magnífico, magnífica. Sabe que te esforzaste, lo sabe perfectamente. Para la mayoría, esta persona fracasó. En ese sueño que tenía, se dio contra la pared. Tu manera de vivir la vida, de hacer las cosas que hacías a su lado, no le parecían nada mal. Esta persona necesitaba emociones diferentes. Me muestra su corazón latiendo. Y muchas veces se sintió atrapado, atrapada. Porque nunca nadie le había brindado tanto amor. Tú le exigías algo. Comportamiento adecuado. Le exigías tú algo y era constante. Y esta persona no sabía controlar sus emociones. Muchas veces no creyó alcanzar tus estándares de grandeza, porque así te ve. Me muestra que conoció a alguien. Que le mostró esas emociones. Y eso fue estando contigo. Me está mostrando que era mientras tú trabajabas. Cuando no podías verlo, cuando no podías verla. Esta persona fue presionado, fue presionada. No lo estoy defendiendo, no le estoy defendiendo. La persona que lo estaba presionando tiene un gran poder del habla para convencer a la gente. Me dice su alma de la persona que convenció a la persona por la que tú estás preguntando. Que podría vender cualquier cosa a quien él quisiera, a quien ella quisiera. Venderle hielo a alguien de Alaska, algo así. Sabía que el abandonarte Abandonaría y perdería bastantes beneficios. Que lo hacían, la hacían bastante feliz. Mira qué extraño, qué manera de pensar. Esta persona es muy cambiante, sus emociones. Pensó bastante alejarse de tus energías. Le costó muchísimo. Al principio esta persona le fue muy bien. Muy bien, empezó a salir algo muy bien. Pero no duró más de tres meses. Cuando le mostraron la verdad, solamente el inicio. Para la mayoría de ustedes, cuando esta energía te dejó, esta persona que te quitaba bastante energía, te empezó a ir en otros aspectos bastante bien. Creciste en muchos aspectos, puede ser en el espiritual. Pero es como si te hayas quitado un peso de encima. Y tú lo sientes perfectamente. Es como una especie de adicción al amor que te daba esta persona. Porque de repente miro su recuerdo. Regresar. Sabes perfectamente que no es nada bueno para ti. Pero más sin embargo sigue ahí. Me está mostrando el fracaso de esta persona. Que por primera vez en su vida ha orado. Y esto se activa cuando lo veas. Me está mostrando que ora mucho. Como si estuviera en un problema fuerte. Pero tú te mantienes el, bueno, si no te estás manteniendo sereno, serena en esta situación, te dicen tus ángeles, arcángeles, que lo hagas. Porque ese es tu estado natural. Te está recordando mucho. Muchísimo. Ese bajón de energía que de repente sientes. O esa ansiedad es la energía de esta persona buscándote. Buscando tus bendiciones. Amado ser de luz. Busca. Háblale a tus ángeles, arcángeles y guías espirituales para que corten este, este, este robo de energía que te está haciendo esta persona. Porque aún después de tanto tiempo, lo sigue haciendo. Amado ser de luz. Si te gustó esta tirada, suscríbete, activa la campanita. Eso me ayudaría como no tienes una idea. Mirando los comerciales también me ayudarías muchísimo. Te amo. Te bendigo. Yo soy Ariel. Tarot. Opción dos. ¿Por qué se fue? ¿Qué lo llevó a alejarse de mí? ¿Qué la llevó a alejarse de mí? ¿Qué sintió? Comencemos. Tiene que ver con energía intelectual. Porque se fue. Y material. Se fue porque era conveniente para él o para ella. Estaba mirando su estabilidad. Y no le importó en ese momento ni un segundo tu inestabilidad emocional. No le importó abandonar lo creado. Y para muchos esta persona te llegó, te llegó a robar o te llegó a afectar muchísimo económicamente o materialmente cuando esta persona se fue. Siendo que en el pasado no padeciste de nada de esto. Y realmente fueron muy felices. Una felicidad que esta persona también sintió mucho tiempo pensaste que no la sentía. Tú también quisiste huir en un momento. Tuviste ese sentimiento pero te mantuviste. Te mantuviste por el amor. Me están mostrando. Por si tenían familia. Por eso te mantuviste en pie. Pese a las circunstancias. O por la pareja simplemente. Esta persona tiene un gran peso lo económico, lo material. Un gran peso. Y tú te lo llegabas a imaginar. Pero nunca te imaginaste a qué grado. Esta persona quería salvar a alguien. También puede ser a él mismo, a ella misma. Con esa economía nueva. También me habla de salvar a un hijo. O darle mejor calidad de vida. Por lo menos, lo me lo está diciendo. No sé si se crea sus mentiras. O sea, persona sea muy mentirosa porque también estoy sintiendo esa energía. Te quiero decir una cosa. Realmente, esta persona sí tiene que ver mucho con que intentó salvar a alguien o intenta salvar a alguien. O sea, es totalmente verídico esto. Puede ser a su misma madre, a alguien de su familia, a él mismo, a ella misma. Ella intentó con toda su alma salvar a alguien. Y pensó que lo económico era de la única manera que lo podía, la podía salvar. Sabía que era algo bastante malo y que alguien no se lo iba a perdonar, creo que tú. Y le costó bastante. No creas que no. Le costó bastante hacerlo. Formar otra historia sin ti. Muchísimo. Qué contradictorio, ¿no? No se arrepiente para nada de la decisión, ¿eh? Pero lo ha padecido, ¿eh? Esta situación, no creas que es muy feliz. Me está mostrando que es como, lo ha padecido mucho tiempo o lo siente como mucho tiempo. Y que solo se incrementó las traiciones. No lo reconocería si te platicaran, no la reconocerías si te platicaran lo que ha hecho. porque tú conociste un lado muy tierno que jamás va a regresar. Siente que ha tenido que apostar bastante y no piensa parar. Es como si acelerara. Siente que tú lo juzgarías, la juzgarías bastante. Por lo que tiene o por lo que no tiene. Por lo que ha hecho o por lo que no ha hecho. Es lo que me está diciendo. Esto no fue de un día para otro. Esto fue completamente planeado. Completamente. y para la mayoría de ustedes ni siquiera se dio cuenta. Hizo movimientos que tú de repente sentías. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No voy a intentar preguntar tanto porque no quiero intrometerme mucho. pero esta persona estaba planeando y hasta llegó a haber una especie de pleito por eso y con todo el cinismo te dijo que que no estaba pasando nada. Me está mostrando aquí que fue un gran reto alejarse de ti porque porque le encantaba las pláticas que tenía contigo pero esta persona me muestra más que la plática era escucharte extraña mucho escucharte piensa mucho en tu perdón pero se siente impuro se siente impura ante ti y esta persona tarde que temprano te dará una señal una señal de que sigue pensando en ti amado ser de luz si te gustó la tirada suscríbete al canal activa la campanita déjame un comentario mira los comerciales eso me ayudaría como no tienes una idea a seguir haciendo esta clase de videos déjame un comentario un like comparte el video me ayudarías muchísimo te amo te bendigo yo soy Ariel Tarot opción tres ¿por qué se fue? ¿qué le llevó? alejarse de de ti ¿qué sintió en ese momento? opción tres comencemos se fue por problemas fuertes entre ustedes o por algo que no podía cambiar de ti mismo de ti misma te intento decir sutilmente pero de verdad esta persona le afectaba mucho eso que no podía cambiar de ti visualizaba mucho el futuro y tú consideraste que no tenía tanta importancia pero para esta persona sí la tenía hasta llegaste a hacer bromas y esta persona intentaba intentó muchas veces seguirte a la corriente porque realmente lo hiciste la hiciste muy feliz le diste a alguien algo que nunca nadie le había dado sobre todo en lo sentimental también puede ser en 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 el amor pasional eres muy bueno muy buena haciendo algo me está mostrando más como en la pasión es como si también esta persona se llevó a sentir ofendido ofendida por ti es lo que me está mostrando no te quiero decir que esto sea cierto pero esta persona lo siente así es como si le hayas hecho cuando cuando tú tenías ganas de ofender lo hacías muy severamente así lo sentí esta persona trató de ser práctico o práctica trató de no sufrir tanto ni que tú lo hicieras me está mostrando que necesitaba una vida sin tantas complicaciones es como si batallara mucho esta persona tenía más inconvenientes que lo que tú creías con tu manera de ser con eso que no puede cambiar con tus circunstancias realmente le afectaba muchísimo se sentía muchísimo más mal de lo que tú crees de repente se sentía muy bien pero de repente muy mal pero me está mostrando que la pasión esos besos esa pasión era magnífica lo hacías la hacías viajar pero hubo una especie de comentario de un amigo o de una amiga que le cayó muy mal realmente hizo ideas en su mente bastante negativas y fue como el inicio de comenzar una decisión que se tenía que alejar y te llegó a juzgar te llegó a juzgar muy severamente él o ella esta persona sintió por ti el amor más grande enloquecedor y fulminante de su vida es lo que me está mostrando pero también tuvo muchísimo miedo tuvo muchísimo miedo que tus errores del pasado o eso que no podías cambiar que no te permitías o que simplemente no puedes nos hiciera caer en un precipicio el cual ya no tuviera salida para para él o para ella fue muy extraño porque era espiritualmente quiere estar contigo pero terrenalmente con las ideas terrenales que tienen todos le causa mucho dolor me está mostrando sudor muchas personas pensaron le dijeron que estaba jugando con fuego contigo que tarde o temprano la ibas lo ibas a quemar que se le estaba jugando bastante contigo y esto como que lo puso la puso como una como con más mal humor como al ataque eso es lo que me muestra me está mostrando que muchas veces miro lo diferente que eran creó una barrera se aisló y para muchos viajó para alejarse mucho más de ti esta persona sigue bastante obsesionado bastante obsesionada contigo es una especie de magnetismo que tienes con esta persona su naturaleza es estar contigo me lo está diciendo por lo menos lo siente su alma busco un milagro para que la vida los vuelva a encontrar y vuelva a vivir ese gran romance te sueña bastante sus guías espirituales la aconsejan bastante sobre esta relación siente que esta persona en muchos aspectos no puso límites al principio no te puso límites fue pura pura fiesta pura felicidad y siente que eso le afectó bastante no sé si te resuane esto realmente esta persona quiso alejarse y realmente para la mayoría viajó y se fue no se sentía capaz de no verte y si no viejo se aisló para alejarse me vuelve a decir somos demasiado diferentes pero una de las metas que tiene esta alma es dominarse a sí mismo a sí misma es lo que me está mostrando su alma su verdad lo que realmente vino a hacer esta alma es autodominarse es lo que vino a aprender por eso siempre se la pasa poniéndose a prueba eso es lo que me muestra amado ser de luz amado ser de luz si te gustó la tirada suscríbete al canal activa la campanita mira los comerciales eso me ayudaría como tú no tienes una idea a seguir haciendo esta clase de videos déjame un comentario un like comparte el video lo que sea está perfecto amado ser de luz te amo te bendigo yo soy Ariel Tarot un honor haber estado aquí contigo bye amado ser de luz te bendigo y te bendigo